La Iglesia Católica está de luto por los continuos fallecimientos de sus siervos. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ha perdido a 15 sacerdotes. El padre Damaso Suazo es el deceso más reciente. El sacerdote llevaba varios días hospitalizado por COVID-19 y la mañana de este lunes se rindió a la muerte, así lo informó la diócesis de Matagalpa a través de un comunicado. Según la nota de prensa, los funerales del religioso se llevarían de manera inmediata en la comunidad Asunción. Señor Jesús, en esta mañana, ante el cuerpo del padre Damaso que tanto queremos y apreciamos, hoy te queremos pedir, Señor, para que tú lo aceptes en el Reino Celestial. El Señor, como sacerdote para la eternidad, acéctalo. Como sacerdote, nos duele la partida de nuestro amigo, querido padre Damaso. Humanamente, nos sentimos tristes, pero como hombres creyentes, somos hombres de fe y creemos que nuestro querido padre Damaso va a un mejor lugar. El sacerdote Damaso tenía 66 años de edad y luchaba contra la diabetes y la hipertensión, lo que complicó un poco más la enfermedad. Damaso Suazo era vicario de la parroquia San Juan Bautista en el municipio de Muimui, Matagalpa. Con respecto a la salud del arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes, la arquidiócesis de Managua emitió un comunicado sobre la mejora del cardenal, quien dio positivo al COVID-19 el pasado viernes 27 de agosto. El padre Buanerges Carvallo, vicario episcopal de pastoral de la arquidiócesis, se comunicó vía telefónica con el señor arzobispo, quien le comentó que se siente de buen ánimo. Su saturación de oxígeno marcaba 95 en ese momento y está respondiendo positivamente al medicamento, señala el comunicado. Asimismo, el señor arzobispo envió su agradecimiento a todo el pueblo de Dios, sacerdotes y consagrados. Finalmente, el comunicado señala que el cardenal pide a todos continuar orando por quienes están padeciendo los efectos de esta pandemia y por el personal de salud, quienes incondicionalmente atienden a los enfermos. Luisa Centeno, Noticias 12.